Exatlón México se convirtió en uno de los más grandes fenómenos televisivos en cuanto a modalidad VLT se refiere. El programa deportivo rompió importantes récords de audiencia y generó fanatismo en todo el territorio nacional. Fue tanto el éxito que Televisión Azteca inició los preparativos para la segunda etapa justo al término de la primera edición del reality. Sin embargo, algo podría cambiar los planes de la televisora de la Jusco.La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, emitió un comunicado a todos los deportistas mexicanos, en el que piden a los atletas no participar en Exatlón y que de no hacer caso a la petición, la institución retirará el apoyo económico que les otorga. Presuntamente, este fue el caso de Daniel Corral, el rey sin corona dentro de la primera edición de Exatlón, quien destacó desde su entrada al programa por un alto rendimiento en cada uno de los circuitos. Según un programa de radio, el gimnasta Daniel Corral fue vetado por la CONADE, pues no ha sido visto en las instalaciones desde su salida del programa de televisión azteca, lo mismo que Ana Lago. Presuntamente los deportistas que participaron en el reality no respetaron las reglas que vienen en los contratos que tienen con CONADE, por lo que se les retiró el apoyo y fueron metados de la comisión. Esta supuesta prohibición podría representar un gran pero, en la segunda edición de Exatlón México, pues parte del gran éxito del ILT fue ver a deportistas olímpicos enfrentándose a otra clase de retos. Hasta el momento la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no ha firmado ni dismentido los rumores y tampoco los deportistas que pertenecen a la institución, pero de ser cierto el programa de televisión azteca podría peligrar en cuanto a la selección de atletas para la segunda edición.